Hola. ¿Cómo es? Aquí representando a los versículos, mi papá, ¿sabe qué? Se están metiendo con que no ven y como quieran, sin palabras, no estamos picando de calle, pero si queramos un cuarteto con un cuarteto, como quieran, gonorra, ¿sabe qué? Material disponible, que lo que somos. Aguante el samba y que se sienta samba, gonorra, ¿sabe qué? No somos del pedazo, pero lo hacemos respetar, piros. La mala pasas, gonorra, ¿sabe qué? Cuando quieras, pip, ¿sabe qué? Me le doy un fight y una cuchilla bailados como quieran, mi papá, ¿sabe qué? Material disponible, hijo de perra. Un pañero para los homies son unos pedos, vamos uno para uno, me le he parado a cualquier hijo de perra. ¿Y qué? Miñero afligió y el otro día lo paré en la L porque, miñero, ya sabe, ¿no? Y ahí como temblaba, ¿no? Se vacía al miñero, que es un lambolñero, le lambé a Jotman, me lambé a mi esti también. Y es que, yo, Anguau, que lo robé el samba y que, comandé sin chaqueta y sin chaquiel. Y salieron a correr. Y lo peor es que se cae corriendo a su samba. Que eso no se cae corriendo a su samba. No, no. No, no, no. No, no. Es que, no, no, no. Es que, no, 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 no. Es que, no, 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 no. Es que, si quieres llegar le cruce el samba lo que quieras. Porque eso no es como un barcetito, sabes que cuando lleguen a los pedazos que acá los atienden, no me perro. Ya no le he dislas de gustados, cuando la voz... Es que, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Un baño de los pa' los homies! Oigan, 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 espere, 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 ¿sabe qué? ¿que nos damos ahorita en la L o mañana, papacita? ¿sabe qué lo vas a sacar? ¡Cállate! ¡De pies a cabeza nos va a mandar en boxe pa' su casa y co...